La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Hola, muy buenos días. La mañana se puede trazar a partir de esta pregunta ¿Qué somos? Porque son cada vez más los días en los que en este país se discute sobre la salud de la democracia Todo el tema de los SERES ha sido un montaje político en el que han condenado a muchas personas que no tenían por qué estar condenadas y mucho menos en la cárcel solamente por una ambición que es ganar en la urna de una manera sucia Ella es Magdalena Álvarez, en hora 25, ayer exconsejera de Hacienda de Andalucía exministra también a la que después de 15 años el Tribunal Constitucional rebajó la condena por prevaricación en el caso de los SERES porque dice propuso una ley que aprobó el Parlamento y las leyes, si no encaja en la Constitución, se anulan, pero no son ilegales por sí mismas, son ley Les decía que cuando nos preguntamos qué somos, algunas voces con frecuencia van más allá Cuca Gamarra del PP a la que responde el ministro Bolaños Hoy no es un buen día para todos aquellos que creemos en la lucha implacable contra la corrupción Tenemos una separación de poderes que está garantizada Porque con esta sentencia y por la puerta de atrás pueden ser indultados los dirigentes del Partido Socialista con responsabilidades políticas El Parlamento aprueba las leyes democráticamente y los jueces las aplican Esta pieza política no es algo que haya visto un único juez Y juzgan En redes sociales, en su cuenta oficial, el PP escribió El PSOE necesita tus votos para aprobar los presupuestos, te indultan Para la investidura, te amnistían ¿Eres del PSOE? El Tribunal Constitucional anula tu condena Hashtag elclan de la impunidad Sergio Soto, buenos días ¿Qué tal Ángels? Buenos días Así que no solo con preguntas, a veces con sonidos también se explica todo en un día A veces con un ejercicio de memoria recentísima Está avanzando sobre la libertad de expresión O sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda progre? Digo, digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme ¿Quién es el cobarde? ¿Sánchez? ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo del apoyar a las mujeres Javier Milei, el presidente ultra de Argentina Que entre otras cosas niega los crímenes de la dictadura en su país Llega mañana a España Lo ha invitado una presidenta del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso David Junquera, buenos días Hola, buenos días Y lo hace en un momento en el que el gobierno español no tiene embajadora en Argentina Por los insultos del presidente Milei Que ahora vuelve para recibir la medalla de otra institución De la Comunidad de Madrid El gobierno pide que al menos mantenga unas formas básicas El PP acepta que Ayuso le reciba para atrapar el territorio Piensa en el territorio ultra de Vox Sí, acabamos de escuchar cómo se las gasta Milei con Sánchez, su mujer o con el gobierno Pero esto no es óbice No supone un obstáculo para que la Comunidad de Madrid vaya a agasajarle el viernes Aunque ayer Ayuso jugaba al despiste Es bienvenido a la Comunidad de Madrid Y cuando tengamos opciones le recibiremos Dicho y hecho, le costaba ocultar su satisfacción Sol guardaba con celo la reunión Pero al rato la confirmaba la Casa Rosada Milei se va a sentar con Ayuso en su segunda visita a España La que, como en la anterior, no va a pasar por la carrera de San Jerónimo Tampoco por Zarzuela Y mucho menos por Moncloa A pesar de ello, el gobierno va a tener una deferencia con el líder argentino Va a poder aterrizar en Torrejón Sus escoltas estarán habilitados para portar armas Y habrá dispositivo de seguridad para protegerle El Ejecutivo solo le ha pedido esto desde la mesa del Consejo de Ministros Espero que durante sus declaraciones, si es que las hay Mantenga siempre un respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español La respuesta, si hay que darla, será diplomática Dicen fuentes gubernamentales No sabemos qué dirá Milei cuando pise pueblo español Cuando pise suelo español Lo que sí sabemos es que recibirá una medalla de manos de Ayuso Que no se verá con Feijo y que Genova calla sobre la pertinencia de este encuentro Entre el líder argentino y su varonesa madrileña Junquera, gracias Gracias Por cierto que hoy, cuenta el país, sabemos que Milei sí ha intentado que lo reciba el rey Felipe VI Le pidió audiencia hace un mes, en plena crisis, por los insultos al presidente Sánchez y su esposa No se van a ver, el rey no le recibirá Moncloa, eso sí, como nos contaba Junquera Va a mantener para él el dispositivo de seguridad habitual para cualquier jefe de Estado extranjero Sé que él es, el presidente es el primero que está involucrado en que se despolitice este sistema de nombramientos Antes de pasar a lo siguiente y esto tiene que ser así Porque si no volvemos a ver lo que tenemos ahora mismo en el Tribunal Constitucional Y porque se acaba a la democracia, le quedan las horas contadas Para que este gobierno pueda tener una separación de poderes y unos contrapesos Dijo más cosas ayer la presidenta madrileña, como ven, que también advertía de la muerte de la democracia De la presunta muerte de la democracia en España Aunque curiosamente, esto no se lo decía Sánchez, sino a Feijo Mariela Rubio, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días El presidente del que habla es el de su propio partido Ayuso le marca el terreno a Feijo Después de que en el mismo día el líder de PP aseguraba que va a intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial Sí, porque si Feijo hablaba así en los pasillos del Congreso Lo vamos a intentar Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar Ayuso dejaba clara pocas horas después que no es partidaria de un pacto Y que el PP no debe aceptar los términos de la negociación que plantea el PSOE Una advertencia a su líder ante la posibilidad de que el PP termine flexibilizando su postura sobre el Poder Judicial Se da la circunstancia, Ángel, si lo contábamos aquí hace unos días, de que cargos destacados del partido se han mostrado abiertos a estudiar la posibilidad de renovar primero y buscar de la mano de Bruselas una fórmula para más adelante cambiar el sistema de elección de los jueces Pero Ayuso era tajante ayer, ese decía, no debe ser el camino Esta renovación, tal y como la plantean, sería la estocada final para la separación de poderes y contra el Poder Judicial Si esa renovación no se hace a través de la modificación del sistema, va a hacer que nos arrepintamos Va a ser un auténtico desastre como ha pasado con el Constitucional y que el Partido Socialista engañará nuevamente Y es que Ayuso ponía voz a un recelo cada vez más extendido en el partido donde hay amplios sectores que alertan de que las bases no van a entender el porqué de un acuerdo ahora En Genova, mientras tanto, se esfuerzan por tranquilizar a los suyos y repiten que o es un buen acuerdo o no será Mariela, gracias A vosotros Una cosa más de la política que les contamos ayer Ah, perdón, hoy el juez Llarena, decía, hoy el juez Llarena empieza a estudiar si levanta la orden de detención sobre Carles Puigdemont Como pide la Fiscalía, que ayer presentó sus informes finales sobre la amnistía La Fiscalía cree que hay que amnistiar también la malversación y cerrar la causa por presunto delito de terrorismo Es que ahora vamos con Cataluña porque Cataluña es el otro asunto del día con todas sus ramificaciones Porque hoy se espera el primer encuentro entre Pérez Aragonés, el presidente saliente y el presidente del Parlamento Josep Rull, es una foto, la de un presidente que se vaya, cuyo asiento de momento no va nadie Porque Rull ya ha confirmado que convoca una investidura sin candidatos para la semana que viene Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día Hola, buen día Todo para poner en marcha el reloj Efectivamente, después de que los dos candidatos con opciones a la investidura, Salvador Illa y Carles Puigdemont Hayan renunciado a presentarse de momento porque no cuentan con los apoyos suficientes para que prospere La fecha definitiva de la sesión de investidura será el 26 de agosto Y si ese día es fallida, habrá que repetir las elecciones autonómicas que pasarían a celebrarse el 13 de octubre, domingo Junts insiste en que tiene opciones, pero que necesita tiempo para conseguir la abstención del PSC Y poder investir a Puigdemont El socialista Salvador Illa también pide tiempo, en su caso, para convencer a Esquerra Republicana Apelando a la mayoría progresista que existe en el Parlamento de Cataluña Y que necesito más tiempo para armar esta mayoría progresista De entrada, estas negociaciones se van a liderar desde Cataluña Aunque la exigencia de Esquerra de una financiación singular para Cataluña podría obligar al PSOE a intervenir Y ahora sí, Sergio, una cosa más de la política Una que contábamos ayer, que era este momento No pacto que me ordeno, presidente Abandonen las armas No pacto que me ordeno Fue cuando el presidente del Parlamento Balear, de Vox Pero que lo es gracias a los votos del PP Rompió la foto de una víctima del franquismo Que tenía una diputada Porque quería una mesa neutral Mientras empezaban el trámite para derogar la ley de memoria histórica Bueno, ha pedido perdón Dice que no sabía lo que estaba rompiendo Y le preguntaron a Fijo por esto Y él, él tampoco sabía ¿Qué le parece la situación de ayer del presidente del Parlamento de Baleares? Rompiendo las fotos de una víctima de la guerra civil No conozco ese detalle Y por tanto no me puedo pronunciar Bueno, pues no se había enterado El presidente del Partido Popular Viene una dana con lluvias Sobre todo en el norte y en Baleares, Jordi La situación meteorológica de las últimas horas De lluvias, sobre todo en el centro de la península Y en el nordeste No va a desaparecer Y de hecho, a partir de mediodía Muchísima atención A las tormentas que se formarán en el centro de la península En todo el norte Y especial atención entre Aragón y Cataluña Es aquí donde tendremos las tormentas con mayor actividad En muchos casos con lluvia torrencial Que pueden provocar algunas inundaciones Fuertes rachas de viento Y riesgo también de las granizadas Y es que en áreas agrícolas Se puede presentar este fenómeno Incluso granizo de gran tamaño Temperaturas más bajas que ayer En general sensación de fresco Menos en el Mediterráneo Donde en los momentos de sol La sensación será de calor y de bochorno Fue una de las imágenes del día La del rey Felipe VI En la celebración del décimo aniversario De su proclamación El jefe del estado dejó un mensaje principal El compromiso dijo Con la constitución María Manjavacas Constitución, coherencia e integridad Estos han sido los principios Que han guiado los diez años del rey Según su propio balance Siempre intentando hacer lo correcto Decía aún asumiendo el coste De decisiones difíciles Que ha tomado por ejemplo Sobre su padre El rey emérito ausente En la celebración Siempre he creído En la importancia de ser coherente Con los compromisos asumidos Esa actitud Es la base de la integridad E implica ser fieles A nuestros principios Y valores En todas nuestras decisiones Y actos Asumiendo incluso el coste personal Que ello pueda conllevar Ante los poderes del estado Invocó la unidad Y aseguró que la corona Contribuye a la estabilidad En un momento de polarización política El día tuvo la sorpresa De la felicitación espontánea Y preparada De Leonor y Sofía Agradeciéndoles en público A sus padres Su labor En estos diez años de reinado Hoy además En Tiempo del Abierto Vamos a analizar La manera en la que España Se prepara para el boom turístico Porque no deja de crecer El número de turistas Que recibimos Más de 85 millones El año pasado Que a finales de año Pueden ser más de 90 millones El impacto para la vida Para la economía Y para el empleo Pues sobre empleo Precisamente es relevante La oferta que ha lanzado Para este año El gobierno Más de 40.000 plazas En toda la administración Que suponen un nuevo récord Aunque sin el apoyo De todos los sindicatos Solo UGT Está a favor Jordi Fábrega El gobierno tiene previsto Aprobar esta oferta Récord de empleo público En Consejo de Ministros Durante las próximas semanas Estamos hablando De la mayor oferta De la historia Que superará por primera vez Las 40.000 plazas Incluyendo 3.000 Pendientes de otros años Que se arrastran Eso es lo que han comunicado Desde el Ministerio De Función Pública A los sindicatos Que están divididos Mientras UGT Avala El planteamiento Del gobierno CESIF Lo ve insuficiente Dice Milagros Dos ronzoro CESIF Rechaza la oferta De empleo público Porque mantiene La tasa de reposición Y reduce la creación De empleo neto No podemos avalar Una oferta de empleo Que impide solucionar El déficit de las plantillas Y el abuso De las contrataciones temporales Al mantenerse Los límites A la reposición De efectivos Las plazas Se dividen En 21.000 De libre acceso 10.600 Para promoción interna Y unas 8.500 Para fuerzas Y cuerpos de seguridad En el mapa Para entender el mundo El líder del grupo Hezbollah Amenaza a Israel Con una guerra Sin normas Ni límites Y advierte a Chipre De que habrá consecuencias Si permite Que Netanyahu Utilice sus bases O puertos Para una ofensiva En Líbano El aumento De la tensión Entre Israel Y Hezbollah La milicia Libanesa Que apoya a Irán Amenaza así Con trasladarse A un país Que es miembro De la Unión Europea Las palabras De Nasralla Llegan después De que el ministro De exteriores De Netanyahu Amenazara esta semana Con una guerra Total contra Hezbollah Todo esto mientras Israel Continúa bombardeando La franja de Gaza Una ofensiva Que empieza a mostrar Las tensiones internas Entre el gobierno Y el ejército hebreo El portavoz del ejército Ha reconocido Que jamás No podrá ser destruido Como promete Benjamin Netanyahu Bayo Si para el primer ministro Israelí No hay una alternativa Que no sea La victoria total en Gaza Y esa victoria Sostiene Netanyahu Pasa por la erradicación Absoluta de Hamas Un objetivo Que el portavoz De su ejército Daniel Hagari Considera Ahora inalcanzable Jamás Zerayón Además es una ideología Y quien piense Que podemos eliminarla Está equivocado Ha dicho Hagari En una entrevista En la televisión israelí Una afirmación Que no ha gustado Al jefe del ejecutivo hebreo Cuya oficina Ha reiterado Que sus fuerzas armadas Cumplirán el objetivo Esto mientras Continúa calentándose La situación En la frontera norte de Israel La que linda con el Líbano Escenario De un fuego cruzado Con Hezbollah Cada vez más intenso El líder de esa organización Hassan Nasrallah Habla ya De la posibilidad De una guerra sin control Después de que Israel Diera luz verde Esta misma semana A un eventual plan De ataque en Líbano Que podría extender Las tensiones En toda la región En Europa Hoy se reúnen Los ministros de finanzas De los 27 Para analizar En qué punto Está la economía De la zona euro Corresponsal comunitario Enrique García Pozo Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Sí, horas después De que la comisión Haya abierto expediente Por déficit Excesivo a siete países Entre ellos Francia o Italia Los ministros de economía Y finanzas De la eurozona Se reúnen esta tarde En Luxemburgo Para analizar El estado De la economía europea Lo van a hacer Junto a la directora Del FMI Que va a presentar Un análisis De la economía De la eurozona Que desde el organismo Anticipan Que arroja Una imagen Prudentemente optimista El FMI Espera un crecimiento Modesto del PIB Este 2024 En paralelo Al descenso De la inflación Encima de la mesa Habrá dos términos Competitividad Y política industrial Ambos van a ser claves En esta legislatura La comisión Va a recibir En unos días El informe Encargado Al ex primer ministro Italiano Amario Draghi Sobre cómo impulsar La competitividad De la economía europea Que pretende ser Un faro En esta materia Los próximos cinco años España Según fuentes Del ministerio Va a defender En este sentido La importancia De impulsar Proyectos pan-europeos El presidente Russo Vladimir Putin Y el dictador Norcoreano Kim Jong-un Han firmado Un acuerdo De protección mutua En caso de agresión exterior Lo sellaron ayer En la visita De Putin A Pyongyang Y pretenden Con él Llevar sus relaciones Dicen A un nuevo nivel Ante la inquietud De Occidente Antonio Martín Con toda la parafernalia Propia De líderes Ultranacionalistas Desfile Banderas E himnos incluidos Putin y Kim Jong-un Han firmado El nuevo pacto estratégico Que va a guiar La relación bilateral Entre Rusia Y Corea del Norte En los próximos años No se conocen Todos los detalles Pero sí que incluye Una cláusula Por la que se comprometen A asistirse mutuamente Si uno de los dos países Sufre una agresión militar Y es un asunto relevante Porque llega después De que varios países occidentales Hayan permitido a Ucrania Utilizar el armamento Que le proporcionan Para atacar objetivos En suelo ruso Y es que esa guerra Ha estado en el centro De la reunión La ha citado Putin Para agradecer a Kim Jong-un Su apoyo inquebrantable Ha dicho en la invasión Y la ha citado El dictador norcoreano Para insistir En ese respaldo Ninguno de los dos Reconoce que hay un suministro De armamento norcoreano Para que Rusia Lo utilice en el frente De Ucrania Pero es una posibilidad Que por ejemplo Estados Unidos Da por segura Y en 10 minutos El abierto Hoy con Javier Aroca Ignacio Escolar Y Carlos Navarro Antolín Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Que la